Un prado en el desierto Tan normal como cualquier mujer del lugar que va de compras, que visita a los amigos o que camina por el vecindario, es María del Prado. Ella es una misionera española que desde hace ya varios años trabaja en Isiro, una ciudad al noreste de la República Democrática del Congo. Me llamo Prado, todo el mundo me llama Prado, mi nombre sería María del Prado Fernández Martín, de Ciudad Real. Pues yo llegué en diciembre del 2010 y me hice comboniana después de haber estudiado enfermería y llevo ya muchos años por aquí, por África. Ahora estoy en el Congo, antes he estado en el Chad y esa soy yo, una comboniana. ¿Cuál fue la motivación que llevó a esta mujer a dedicar su vida a servir a los más pobres y a tener una preferencia especial por África? Cuando terminaba los estudios, yo lo que quería era dedicar mi vida a ayudar, como decíamos antes, a ayudar a la gente. Yo miraba más la perspectiva social y para mí África era el campo ideal, donde me parecía que había mucha más necesidad, más pobreza y donde podía desarrollar esta labor social. Hombre, pues comboniana porque, te digo, yo no sé por qué, pero mi idea era África. Entonces, cuando conocí, de pura casualidad, cuando conocí las combonianas, hombre, para mí se abrió un universo. Eran ellas, porque ellas trabajaban en África. Y a mí me parecía que en aquel momento era solo África. Luego descubrí que también trabajaban en América Latina. Luego han ido también a Asia. Me identifiqué con ellas porque la idea de Comboni, salvar África con África, ayudar a los africanos a ser ellos mismos los promotores de su desarrollo, ¿no? Esa idea fue la que me cogió. El principal objetivo pastoral de estas hermanas combonianas es el de la animación misionera y la orientación vocacional. Actualmente, el postulantado funciona en Kinshasa. En el Congo, en concreto, una de las actividades más grandes sería la de animación misionera, animación misionera y orientación vocacional. También tenemos el postulantado, está en Kinshasa. Ahí las combonianas tienen un trabajo fuerte. Y luego también todavía mantenemos sitios donde se trabaja en la sanidad, pero poco. Es sobre todo ahora mismo más en la animación misionera. Y aquí, concretamente, en Ishiro, en su día fue la casa provincial, ya no lo es porque estamos en Kinshasa. Y entonces, lo fuerte fuerte de esta casa también es la animación misionera. El carisma de las misioneras combonianas es llevar el Evangelio y el amor de Dios a aquellos que todavía no lo conocen. Y a través de diferentes actividades, según las necesidades del lugar donde se encuentren, promueven el desarrollo integral de las personas. Pues mira, en Ishiro somos muy pocas ahora mismo. Está Melis, ella se ocupa de la escuela. Aquí da clases de educación a la vida y clases, me parece, de religión también. Y luego en la parroquia trabaja con los jóvenes. Actividades de todo tipo con los jóvenes aquí en el centro y luego en los sectores. Luego está otra hermana que se llama Ángela, ella es italiana, y sigue en un centro de nutrición aquí fuera de la parroquia, que lo lleva un grupo de mujeres que son viudas. Entonces ellas se han organizado entre ellas para ayudarse y al mismo tiempo ayudan a este grupo de niños que vienen con problemas de nutrición y tienen como una escuela, no es primaria, como una escuela de jardín de infancia, y lo llevan ellas. Entonces Ángela sigue esta actividad y luego se ocupa de los pobres, va a visitar a los pobres. ¿Cómo se llama ese grupo? El grupo se llama Mujeres Solas con Jesús. Y luego yo estoy aquí, la tercera, en discordia, y yo me ocupo de lo que son grupos, de lo que aquí llamamos animación misionera, que son actividades para anunciar el Evangelio. Y lo hacemos a través de los libros, a través de conferencias, a través de visitas a las parroquias, visitas en los grupos, a través de ayudas a los pobres, muchos tipos de actividades. Me ocupo también de un grupo que se llama Justicia y Paz. Acompañamos a la hermana Prado, junto con algunos jóvenes de la parroquia, a reparar la casa de un anciano del sector. En el trayecto mucha gente la saluda con cordialidad y esto nos hace ver que la estiman y que la han hecho parte de su comunidad. Este señor, que se llama Gilbert, es un pobre de la parroquia, tiene una casa que es un desastre y es un señor que está abandonado. La familia la abandonó, los hijos se han ido a trabajar a las minas de oro, de aquí del Congo, y él vive solo. Entonces, Dios, alí mal amo, papá. Habla, ves que está muy débil, no habla apenas. El otro día le cortaban el pelo porque estaba lleno de piojos. Y este grupo de jóvenes han venido aquí para arreglar la casa. De regreso, no todo el trayecto es cansancio e impotencia frente a la pobreza. Un grupo de niños ha improvisado una alegre danza al enterarse de nuestro paso por la aldea. En lugares como estos, la imaginación es el recurso más fiel de estos pequeños. Un par de fundas y un recipiente plástico sirven perfectamente como vestuario y como tambor. ¡Y listo! La coreografía está lista. En el Congo, al igual que en varios países de África, todavía se mantiene la costumbre del adote, una cantidad de dinero que en este caso entrega el novio a la familia de la novia antes de casarse. El hombre paga la dote de la mujer y dote muy fuerte, muy grande, de hasta mil dólares, mil quinientos dólares. Eso es muchísimo dinero aquí, aparte de animales, de comida, empobrecen a la gente. En vez de ayudarlos, empobrecen. ¿Esto provoca robos? Sí, puede provocar robos, pero más que robos lo que provoca es que la gente no se casa. La gente se une, son uniones libres y viven, tienen niños, pero claro, eso es un problema muy grande, porque si por casualidad el hombre se muere, la familia del hombre directamente le dice a la mujer que se vuelva a su casa, porque no hay matrimonio, entonces era una unión libre y la mujer la devuelven a su casa y la devuelven sin nada, sin ropa, sin sus cosas de comida, sin los niños. Es un problema gordo lo del adote. Uno de los grandes problemas en el Congo y en otros países con altos índices de pobreza es el de las madres jóvenes, un problema que sin duda podría disminuir si las mujeres tuvieran acceso a la educación y sobre todo una visión de futuro. Hay otro problema que es el de las niñas que se quedan encintas, niñas de a lo mejor 17, 18 años, se quedan encintas ya con un bebé, el padre las abandona y son ellas las que se tienen que ocupar del niño y a veces son incapaces, no saben. Entonces para mí es una serie de causas ligadas unas con otras. El tipo de economía es la economía de subsistencia y luego la idea de que si tú no tienes un niño, no eres nadie aquí en la sociedad. Entonces las niñas que se quedan encintas ya muy jóvenes y claro, eso hace que las mujeres no tengan una visión de futuro. Ellas viven el día a día y lo que han conocido. Mientras que cuando hay gente, hay mujeres que han estudiado o que han podido salir de aquí y han ido a otras ciudades, han visto otra realidad, cuando vienen aquí es diferente. Las áreas de acción de estas misioneras están enfocadas a lo social, especialmente al trabajo con las mujeres. Además le dan mucha importancia a la formación cristiana dirigida a todos los colaboradores en la vida de la iglesia. A nivel social, así trabajamos mucho en lo que nosotros decimos sensibilizar a la gente. Cada una es su campo. Por ejemplo, antes te decía Angela, trabaja con los malnutridos. Ella trabaja mucho con las madres para darle formación para que aprenda a cómo alimentar a los niños. Entonces eso es un campo social muy importante. Cuando va a visitar a los enfermos, sensibilizar a la familia que tiene el enfermo para cuidarlo, en la alimentación también, es un campo social muy importante. Melis, cuando trabaja con los jóvenes, en lo que yo te decía, educación a la vida. La educación que ella da es justamente para los jóvenes, para que sepan cómo preparar su futuro. Sobre todo para las chicas, evitar que se queden encintas cuando son muy jóvenes, porque eso ya bloquea el futuro de ellas. Entonces las mujeres es el pilar base de la sociedad. Y con ellas lo que hacemos es igual trabajar mucho a nivel de concientización, porque son ellas las que tienen la familia en mano. Trabajamos en programas de alfabetización y también enseñarles cosas de cocina nuevas. Aunque el Congo es un país con una riqueza natural enorme y la gente no muere de hambre, sin embargo existen otras problemáticas que impiden que este país y su gente avancen. Hay muchos niños malnutridos. Es un país que tiene cantidad de recursos, frutos tienes todos los que quieras. Arroz te da dos cosechas al año, maíz, tienes de todo. Entonces, por una parte, desde mi punto de vista, hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia por parte de los padres, de cómo alimentar a los niños. Entonces les dan simplemente lo primero que pillan el arroz o así. Pero aparte de eso, es una situación de pobreza generalizada. Porque te decía antes que no hay carreteras. Entonces no hay carreteras, no circula, la economía está paralizada aquí. Las comunicaciones han sido un gran aliado para la labor evangelizadora. La radio Boboto permite a los y las misioneras realizar varios programas que ayudan a que la población se acerque más a la iglesia. En todas las sesiones que se organizan para todo tipo de personas, siempre hay cursos de Biblia. O introducción a la Biblia, o introducción al Nuevo Testamento. Y a veces repetimos, porque muchas veces se encuentra gente que es analfabeta. Entonces necesita repetir y repetir para que los contenidos queden. Pues mira, ahora la actividad de las comunidades está mucho más limitada. Simplemente por el problema de carreteras. Antes podíamos acceder a los pueblos con el coche. Ahora eso es imposible. No pasas con el coche, no pasas. Tienes que ir solamente con la moto. Entonces la única que se mueve en las capillas ahora mismo soy yo. Y bueno, pues yo trabajo mucho con las mujeres en las capillas, pero también con todo tipo de personas. Cuando yo voy a las capillas, reúno a hombres, mujeres, a veces solamente las mujeres. Y el tipo de contenidos es como te decía antes, no solamente religioso, sino también humano. Otra de las misioneras comunianas es la hermana Juliet. Ella trabaja en Múmbere, en proyectos de ayuda también a la mujer. Mi nombre es Juliet Macole. Soy misionera comuniana. Trabajo aquí en la misión de Múmbere. Esta comunidad fue fundada en 1972. Hace 42 años que estamos aquí. Mi trabajo está en el sector de la condición de la mujer. Acompañar a las chicas que son madres. El problema que más nos preocupa es la situación de las chicas madres. Muchas de ellas, ya a los 13, 14 años, están embarazadas y también abandonadas. Abandonadas porque es un deshonor para la familia que la chica se embarace antes del matrimonio. La echan aparte con su bebé o con sus hijos y ellas no saben cuidarlos. Por eso, intentamos darles la formación aquí. Este año, hemos acogido a 75 chicas madres, con otras que todavía no lo son, pero que están expuestas a ser madres tempranamente. Entonces, les damos la formación. Entre ellas, hay unas 30 chicas que no frecuentaron la escuela. Les damos el curso de alfabetización para que aprendan a leer y a escribir. Entonces, aquí ellas aprenden más la costura, que es un trabajo que, según el lugar, les puede ayudar a ganarse la vida. Si una mujer está bien preparada, puede colaborar mucho en el proceso de desarrollo y contribuir al bien de su familia y de la sociedad. Las minas de piedra parecen ser una fuente de trabajo para la gente de este sector de Isiro, en el Congo. Hombres de todas las edades trabajan muy duro para arrancarle a la montaña pequeños montículos que luego se venderán para la construcción a un muy bajo precio. Aquí, muchos adolescentes, algunos todavía niños, se mantienen a la espera de ser contratados para transportar las piedras a un lugar más accesible. Filemón, Abule y Jeanne nos cuentan sus historias. Hola, mi nombre es Filemón. Tengo 18 años. Trabajo aquí para sobrevivir con esta mina de piedra que me ayuda para los uniformes de la escuela y la alimentación. Con este trabajo consigo el día entre 5.000 a 6.000 francos congoleños, que son 6 o 7 dólares. Trabajo desde las 7 hasta las 11 de la mañana, pues al mediodía voy al colegio. Si Dios quiere, de grande me gustaría mucho ser médico y después trabajar en Europa, tal vez. Mi nombre es Abule. Empecé esta actividad aquí desde hace 15 años. Este es mi trabajo. Mi situación no ha cambiado nada. Vivo de extraer piedras de esta cantera. Es un trabajo duro. Uno tiene que estar con buena salud. Si uno se enferma, no puede hacer este trabajo. Comienzo a las 6 de la mañana hasta el mediodía. Después de una pausa, vuelvo a empezar hasta las 6 de la tarde. No tengo otro trabajo. Este trabajo me ha ayudado a mantener a mi familia. Tengo 12 hijos. Todos van a la escuela, solo con lo que saco de estas minas de piedra. Mi nombre es Yang. Trabajo aquí ya desde hace 22 años o más. Tengo 52 años de edad. También estoy comprometido con la iglesia y para sobrevivir, trabajo aquí. Perdí mi trabajo en una empresa, por eso estoy aquí. Consigo lo necesario con este trabajo, pero no se vende todos los días. En los días de la semana en que hay venta, alcanzamos 11 dólares más o menos. Hay gente de la ciudad que viene a comprar. Gente normal y comerciantes que están construyendo. Aquí hay varias personas que construyen. Estudié la especialización de agronomía. El pequeño grupo de misioneras no se abastece para todo el trabajo que resta por hacer en esta parroquia, como por ejemplo, esta mina de piedra que ha sido un descubrimiento para la hermana Prado y en donde se han comprometido a trabajar con ellos. Pues es muy impactante. Había oído que esto existía, no había venido nunca y creo que la iglesia está muy lejos de esta realidad. Quizás deberíamos conocer más, acercarnos más a esta gente, proponer actividades, sobre todo para los jóvenes, porque vemos aquí muchos jóvenes, actividades culturales que les permitan tener recursos para... ¿Te compromete para el futuro mejor? Pues sí, creo que sí. Me compromete y ahora concretamente que estamos de vacaciones ya había pensado crear como una escuela de verano para chavales. Le hacemos una última pregunta a la hermana Prado. ¿Qué significa Dios en su vida? Dios en mi vida. El motor. Si Dios no está aquí, pues todo se hunde. Dios es esta persona que te empuja cada día a mantener este compromiso, a ser fiel a este compromiso. Es el motor. La labor es muy grande y nunca faltan lugares en donde la gente clama por ayuda. Los misioneros sienten la necesidad de acudir a ese llamado y lo hacen con mucha entrega. Pero esta labor no solo está encomendada a ellos. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad de hacer de este mundo un mundo igualitario, sin injusticias, sin niños trabajando para vivir, que tienen sueños, pero que su realidad tal vez les impida alcanzarlos. Nosotros debemos luchar para que los sueños de estos niños, jóvenes y adultos se hagan realidad. Preguntémonos ¿qué podemos hacer por ellos? ¡Gracias!